La formación profesional te ayuda a cumplir tus sueños. Estudié un grado superior en imagen y sonido y recibí una formación profesional, personal y técnica. La formación profesional me dio las capacidades personales y profesionales para poder dedicarme durante más de 15 años a la producción cinematográfica, recibiendo multitud de galardones y premios por nuestra trayectoria. Estudié un grado superior de automatización y robótica industrial y esta formación profesional me ha llevado a trabajar en grandes empresas del automóvil por toda Europa, con muchos robots, con mucha maquinaria que jamás hubiera pensado que iba a poder programarla o trabajar con ella. Y siempre diré que estudiar esta formación profesional ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Estudié un grado superior de patronaje y esta formación profesional me ha permitido trabajar en los mejores musicales de España. Me ha aportado conocer muchos países, muchas ciudades, gente de muchas nacionalidades. No considero que haya tocado techo todavía, ¿por qué no llegar a Broadway? En mi caso personal he estudiado grado medio de electromecánica de vehículos y después grado superior de automoción. En un inicio me aportó los conocimientos teóricos y estos me ayudaron para poder ver cumplidos mis sueños que eran llegar al mundo de la alta competición. Yo estudié un grado medio de imagen y sonido. Me ha abierto muchísimo las puertas, me ha ayudado a ser lo que soy hoy. He tenido la suerte de trabajar en series como Pocoyo y en películas como Plano 51, ambas de producción española. Tú también puedes dedicarte a lo que te apasiona. Tú también puedes elegir Formación Profesional. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.